Venezuela anuncia la creación de la divisa nacional respaldada por el petróleo, el petro. Mi nombre es Héctor, bienvenidos a Mejorando tu Futuro y les vengo a compartir esta nota que acabo de encontrar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado la creación de la divisa nacional, criptodivisa nacional del país, será llamada el petro y será respaldada por el aceite nacional, oro, gas y las reservas de diamantes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en el domingo que su país creará una criptodivisa nacional llamada el petro. Su objetivo es combatir lo que el líder izquierdista dice que es un bloqueo financiero en contra del golpe de crisis de la nación que fue por los Estados Unidos, ansiedad de Estados Unidos, reporta Reuters. Mauro explicó que la nueva divisa será respaldada por petróleo, oro, gas y diamantes, reservas de diamantes. La agencia venezolana de noticias escribió que se les citó diciendo, quiero anunciar que Venezuela va a implementar una nueva sistema de criptodivisa basada en las reservas de petróleo, de modo que avance en el área monetaria y soberanía. Esto nos permitirá movernos hacia adelante de nuevas formas de financiamiento internacional para la economía y el desarrollo social del país. Siguiendo el anuncio de Mauro, el ministro de finanzas venezolanas enfatizó que un sistema de criptodivisa es necesario para acarrear las transacciones financieras y para obtener nuevas opciones financieras. La idea de crear una criptodivisa nacional en Venezuela fue conocida con amplio desdén de los enemigos de Mauro, quienes dudan que económicamente en Venezuela podría jalarse el lanzamiento de la criptodivisa. ¿Está Mauro siendo un payaso? Esto no tiene credibilidad. La oposición, leyes y economistas, Ángel Alvarado le dijo a las noticias, la oposición, el legislador Jorge Guerra agregó, no veo futuro en esto. Venezuela voltea hacia la minería de Bitcoin, Venezuela la divisa fiat, el bolívar ha caído libremente, perdió alrededor del 57% el mes pasado en el mercado negro. Arrastrando al país al mínimo mensual en la caída a los 4.30, los nuevos mercados detallaron que millones de venezuelas se conectaron a la pobreza y tienen que batallar para comer al día. En el viernes, el mercado negro calificó por un dólar, que es 103.000 bolívares, fue 10.000 en el final de julio, de acuerdo al FMI de Venezuela, la economía se está encogiendo 12% este año y su inflación anual, el promedio está esperando que sobrepase 2.300% el siguiente año. La hiperinflación del país fue manejado por los venezolanos a minar Bitcoin, de modo que enfrenten las necesidades básicas desde que el poder es altamente subsidiado al punto que es esencialmente libre. Daniel Osorio, de Capital Advisor, le dijo a la CNBC en septiembre que la hiperinflación a los mercados es prácticamente el uso de efectivos desde que los dólares están en poco almacenamiento en Venezuela. Él elaboró, estamos comenzando a ver en Venezuela potencialmente la primera Bitcoinización de un estado soberano. Mientras tanto, la minería de Bitcoin y el trading, las actividades han crecido en Venezuela. En mayo, newsbit.bitcoin.com reportó que el Bitcoin ayuda a familias venezolanas a morir de hambre. ¿Qué piensas de Venezuela intentando lanzar una criptodivisa nacional? Déjanos saber los comentarios en la sección de abajo. Pues bien amigos, esta es la nota que tenemos. Les deseo lo mejor a mis hermanos venezolanos. Saludos y que hagan su vida por mejorar su futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!